Vamos a pararnos un poquito más en detenimiento con el motor Este es un setup que lleva los pistones del V230K con el bloque del V230K Bien las forjadas en H Lleva también los árboles de levas de KL Racing con las poleas regulables para poder calarlos Además también lleva todo lo que le pude poner nuevo y que fuera necesario se le puso Lleva evidentemente la junta de culata con los tornillos nuevos Las guías de válvulas revisadas Tiene los retenes de válvulas también cambiados Tiene las juntas, todas que estaban malas fueron cambiadas como la del cárter por ejemplo Revisados otros aspectos del motor como la luz de aros, como los segmentos Un montón de cosas Bueno, este motor en principio no lo monté ahí con todo el dinero encima de la mesa Ni mucho menos Pero lo hice un poquito mejor que los anteriores Pero bueno, en lo que me quería parar no era en el setup del motor Sino en la caja de cambios que hay aquí ¿Y por qué? Bueno, os explico por qué La caja de cambios viene de un E36 325 TDS Es una caja ZF de 5 velocidades de BMW Y principalmente la hemos acoplado y adaptado al motor de Volvo No es un setup nuevo Esto ya lo tienen hecho muchos suecos No es algo que yo haya inventado aquí Principalmente lo que se hace para adaptar la caja es cortar una campana de Volvo Y soldarla a la caja de BMW Como pudisteis ver se necesita un disco de embrague de BMW De 228 milímetros que encaja perfectamente en el volante de inercia y la maza de Volvo Luego vamos a necesitar Aparte de que la caja quede soldada y bien centrada A hacer un soporte Porque el soporte original no nos vale El árbol de transmisión sí nos vale Siempre que sea de 76 milímetros que es el que lleva la M90 Y no hay que hacer nada más Poner solo el árbol de transmisión de la M90 Otra cosa es lo aminda del embrague Vale el de Volvo Enrosca aquí Y habría que purgarlo y ponerlo a funcionar Lleva la bute de la caja de BMW Lógicamente Que nos aprieta la maza de Volvo Eso nos vale perfectamente El selector de la caja de cambios evidentemente hay que hacerse uno Porque el de BMW no nos vale Este palo es el de la caja de Volvo Que nos vale perfectamente en la bola de BMW Simplemente quitando el pasador que trae el de BMW y poniendo el de Volvo Pero lo que no nos vale es el palo recto de aluminio que lleva aquí la caja de BMW Para poder poner el selector de BMW Entonces lo que hay que hacer en este setup es lo siguiente En el coche necesitamos poner la palanca de cambios fija Quiere decir, esta palanca de cambios ahora mismo tiene su propio selector dentro Que como pudisteis ver en un vídeo anterior que os voy a dejar aquí arriba Es un selector quick shift de un Peugeot Como puede ser un Saxo, 106, Sara, ZTX Todos llevan el mismo Es bastante barato y se puede hacer una chapita con cuatro tornillos Para dejarlo fijo a la carrocería Y así solo vamos a necesitar este palo Evidentemente estoy convencidísimo de que va a haber que cortarlo Nos va a quedar largo de más Como hicimos aquí en el de la M90 Que hubo que cortarlo y soldarlo Pero bueno, ese material se puede cortar y soldar sin ningún problema No sería problema hacer Y bueno, poco más La verdad que vale casi todo El paso más difícil de todo lo que hay que hacer para acoplar esta caja Evidentemente es la soldadura Es cortar una campana y la otra Y que quede bien centrado Porque en las cajas de BMW El primario Viene metido dentro de la campana Y en las cajas de Volvo es justo al revés El primario tiene que salir de la campana Mira, la M90 por ejemplo Si nos ponemos rectos El pivote, el primario No sale de la carcasa Y ese es uno de los inconvenientes por los que suele romper La M90 no tiene pin flotante Es lo bueno El pin es fijo, no se mueve Pero, sin embargo El de BMW sí es pin flotante Necesita el rodamiento del cigüeñal Sujetándolo para no romper Como también son las M47 Como esta que tenemos aquí Este M47 de Volvo Lleva pin flotante Este pivote de aquí El que no está estriado Este recto Es el que encaja en el rodamiento del cigüeñal Y si nos ponemos rectos Con la campana Si nos ponemos rectos con la campana Este sale, sobresale ¿Ves? Nos ponemos así rectos El pivote sobresale Y es el que entra en el rodamiento En la de BMW Si nos ponemos así Con la campana original No sobresale Con lo cual hay que cortarla Además La campana Para poder soldarla Para que sobresalga este pivote El diámetro es el mismo El de Volvo Que el de BMW Llevan el mismo Con lo cual no hace falta cambiar el rodamiento Con el que trae El original de Volvo Vale Esta caja es la del motor de King Esta caja está rota Esta no vale Así que aprovecharemos la campana Seguramente para hacernos otra Por si acaso Aunque bueno Son setups Que aguantan Verdaderas barbaridades Estamos hablando de potencias Que rondan igual Los 600-700 caballos Yo jamás voy a llegar a eso Pero si quiero una caja Que sea fiable Que si le saco 300-400 caballos Al motor No me parta a los dos días Como pasa con las otras de Volvo Que andan un poquito justas La M90 los aguanta Pero tiene el problema Del sincro de la tercera Que ya solucioné también En la que tengo ahí Otra cosa que me gusta De las cajas de BMW Es que son mucho más cortas Que las de Volvo Quiere ser decir Las cajas de BMW La quinta Es 1-1 Y la sexta Ya reduce A 0-8 O 0-6-1 Bueno En realidad no reduce Aumenta ¿Qué significa esto? Significa Que cuando le ponga La caja de BMW Al Volvo En quinta Va a ser la misma velocidad Tope Que tenía antes Con la caja original En cuarta Quiere ser decir Que voy a tener Como cuatro marchas más De cuarta para atrás O sea que es una relación más corta Vamos a dejarlo así De manera más sencilla La relación es mucho más corta Con lo cual La primera va a ser mucho más corta También va a dar menos Si antes en primera daba 60 Ahora en primero daré 50-40 Y en segunda daré 80 Cuando antes daba 100 Y así viceversa En tercera en vez de dar 140 Daré 120 Y así Una con otra Y otra con otra Para drift Mil veces mejor Porque significa Más par Pero para el día a día En la carretera Es horrible ¿Por qué? Imaginaos que quiero ir al FK1 A 500 kilómetros De donde vivo Tendría que ir En quinta Sería a 4000 y pico vueltas O tal vez más Que sería lo mismo Que ir en cuarta Con la caja original En viajes largos Es algo horrible Pero sin embargo Para derrapar 10 de 10 Y lo que nos importa Es derrapar Para hacer viajes largos Tenemos el diésel El D24 TIC Que consume poquito Lo hice con un tanque Ya cerca de 700 kilómetros Así que No es un consumo bajito Pero es mucho mejor Mucho más bajo Que ese de ahí Evidentemente Vamos a seguir Vamos a montar La caja de cambios Con el motor Y todo dentro del coche Y vamos a seguir adaptándola Y os vamos a seguir explicando Cómo es el tema De swap de caja de BMW En un Volvo de estos Y os vamos a seguir Para adaptar la caja de BMW Entre muchas otras adaptaciones Hay que adaptar también El árbol de transmisión Este que voy a alargar Es de una M47 Mide más o menos Unos 60 centímetros de largo Desde aquí a la punta Pero no nos da Para que nos diera Para la caja de BMW Tendría que tener Un total de 76 centímetros No es el caso Tenemos que alargarlo Mínimo En este ya lo estuve midiendo Puesto en el sitio Unos 10 centímetros Ya sé que las matemáticas No dan Dice 76 60 más 10 Son 70 No 76 Amigos Es lo que hay Yo me di allí Con el metro Me metí por debajo Y son 10 centímetros Lo que tengo que alargar Así que bueno Esto Lo que voy a hacer yo aquí Para alargarlo No es lo que se tiene que hacer Ya lo repito desde ahora Esto es lo que no Hay que hacer Si queréis Que quede un árbol de transmisión Bien hecho Que no vibre Que no parta Que sea fiable Tenéis que llevarlo A una casa Que se dedique A árboles de transmisiones Palieres Y todos esos rollos Que los hay Sobre todo para los 4x4 Que sabéis que hay que alargarlos bastante Cuando se suben Y allí os lo sueldan bien Os los equilibran Y os lo ponen exactamente A la medida que vosotros queráis O incluso En un torno En un tornero Que sea un poco experto También os lo puede hacer Sin problema ninguno Yo no tengo esas herramientas Yo sabéis como soy Yo aquí vengo a hacerlo A lo compadre A lo más barato que pueda Entonces Os voy a explicar Como voy a hacer yo Para soldar esto De la manera que A mi parecer Con las herramientas que tengo Me va a quedar Lo más recto posible Y es usando Esto de aquí Este Es el trozo Que vamos a alargar De 10 centímetros Y le acople Una regla Que tengo en forma de X O Y Pero esto es más En forma de Y Lo que hago es La jato aquí al tubo Y la eslingo bien Para que esto no se mueva Y quede firme Y podemos poner esto Aquí encima Y esto ya Esto queda firme aquí Y evita que se nos mueva Pudiendo alargarlo Y contraerlo Poniendo hasta el punto Que nosotros queramos Y ahí Darle unos puntos De soldadura No soldarlo entero Darle unos puntos Pin, pin, pin Y probar Si la medida que hemos tomado Es la correcta Vuelvo a repetir Este no es el método Correcto Es el que yo encontré Con las herramientas Que tengo ¿Vale? Y que ya sé que muchos Os va a parecer esto ¡Wow! ¿Pero qué estáis haciendo? Esto es lo que voy a hacer yo Vosotros deberíais Hacer lo correcto ¿Vale? Yo como tengo varios Árboles de transmisión Voy a probar así Si me sale mal Tendré que hacerlo Como toca Llevándolo A un sitio Que lo haga bien Ahora lo que voy a hacer Va a ser Darle unos puntos Con la máquina de hilo Simplemente para que se sujete Y si veo que si está bien Ya le empezamos a dar Un cordón con la de electrodo Que para mi parecer Deja una soldadura Mucho más resistente Y puede penetrar más En el tubo Así que bueno Vamos a ello Vamos a ver cómo queda Pues parece que está bien Así que bueno Vamos a probarlo en el coche No os lo voy a poder grabar Porque está totalmente oscuro fuera Estoy trabajando totalmente a la noche Pero bueno Esto sí quería enseñaros Vamos a probarlo en el coche Y vamos a ver cómo está Mucho mucho más tarde Bueno Lo hemos ido a probar a coche Nos queda un pelín más corto De lo que creía Pero mejor Porque bueno Tenemos un poco de recorrido atrás Así que no hay problema Tiene para regular el árbol Voy a volver Después de probar Porque bueno Lo metí debajo del coche Y tal Y no sé si se movería algo Entonces voy a volver A hacer una comprobación Sencilla Está perfecto Pues nada Vamos a por la máquina de electrodo Y vamos a empezar a soldarlo No voy a darle un cordón así derecho Porque seguramente se retuerza Ya que la soldadura tira Voy a darle Un pequeño punto aquí Bueno unos cuantos puntos más Para que quede firme Y luego sí ya Soldamos de todo Voy a por la máquina de electrodo Ver que la soldadura No nos haya tirado De lo que nos interesa No, está bien Está bien Pues nada A seguir soldando Vamos a darle con la cepilla de alambres A ver cómo quedó la soldadura Hay que repasarlo Como ya os contaba Porque quedó bastante mal Aquí quedó bien Debe de ser el único cordón decente Si, el resto es toda una basura Una bazofia que te cabe Bueno, en fin Vamos a darle de vuelta Con un electrodo nuevo Y vamos a soldar Todos los poros que quedaron Que quedaron mucho Con la soldadura de electrodo Son muy malos ¿Se ha quedado un derecho? Sí ¿Se ha quedado así? El problema es otro Soldar con la máquina de electrodo Es una basura Porque no haces una soldadura bien De ninguna manera, macho Y bueno Así quedaría Después de pintar Y de repasar la soldadura Pues me quedó algo así La verdad que se ve Se ve bastante derecho No se ve nada retorcido Y bueno Una vez seque la pintura Parece ser que va a quedar bien Pues bueno Así fue como yo Alargué el árbol de transmisión De mi Volvo Ahora no sé si aguantará La soldadura o no Esperemos que sí Porque cometí un error Bastante grave Y es que Soldé con electrodos de inox Porque no me di cuenta No sabía que eran de inox Y bueno Soldar hierro común con inox Tiene un problema De que con los cambios de temperatura Puede acabar rajando la soldadura Espero que eso no nos ocurra Soy un verdadero liante No tenía que haberlo hecho así Tendría que haber soldado Con electrodo común Estuve a punto de cortar Y volverlo a soldar Corto de nuevo Sueldo porque no sé Pero a ver A ver No es la primera vez Que hago soldaduras De inox Con hierro común Pero no Les he pedido nunca Unos esfuerzos muy grandes Siempre les he pedido Sí que sé He soldado un escape O he soldado Una carrelana Y hombre Las soldaduras no me han fallado Pero claro No es un árbol de transmisión Que vaya a aguantar 400 caballos Es un tema diferente Así que bueno Habrá que probar Espero que no falle la soldadura Pero si falla la soldadura Estoy seguro de que es Por haber soldado con inox En hierro común Y no porque la soldadura No haya quedado bien Porque me conciencié En que quedara bien Como ya veis Está por aquí Lo del árbol de transmisión Y mañana os enseño Cómo quedó El latiguillo De freno Y aún queda por hacer El manubrio De las marchas Pues bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Seguramente Haré una tercera parte Y puede que una cuarta Porque esto De hacer un swap De caja Y de muchas otras cosas Lleva su tiempo Y me gustaría Dedicarle un poquito Más de explicación Al final Muchas de las cosas Que dije que valían No vale Y hay que adaptarlas Suele pasar En estos casos No creo que lo suba Hasta el año que viene Hasta 2022 Porque ahora mismo Lo que voy a subir Será más relacionado Con preguntas y respuestas Y algún vídeo especial De la C15 Y así Vamos a aparcarlo un poquito Porque tampoco quiero Aburriros siempre con lo mismo Jolín Justo se me quedó sin batería Cuando os estaba Despidiendo de vosotros Pero bueno Vamos a dejarlo aquí Como siempre dice Seila Dale a like Suscríbete Y nos vemos en un próximo vídeo Hasta pronto Chau 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 Chau